Desde el pasado mes de diciembre, la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha ya tiene el sello responsable socialmente en Aragón. Se trata de un distintivo que otorga el Gobierno autonómico junto con los representantes regionales de la Confederación de Empresarios, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y los sindicatos, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores mediante el programa Aragón Empresa. La asociación como entidad responsable socialmente tiene que ser transparente en la gestión, por ejemplo, o que tiene que minimizar el impacto medioambiental tanto en el entorno cercano como en el medioambiente en general, que las relaciones con los proveedores van a ser de confianza, responsables, así como respecto a las personas empleadas o con los clientes directos o indirectos, es decir, con los asociados directamente o con los clientes de los asociados. Entre autónomos, pymes, empresas y entidades se repartieron 213 certificaciones. Para conseguir la suya, ACIC lleva desde junio trabajando. El proceso empezó en junio, hubo una formación que la hizo Ana Marzo, y como gerente que es, pues ella tuvo que hacer un curso de formación, y luego se tuvo que redactar un código ético y contestar a un cuestionario que presentaba la DGA. Entonces, este sello hay que renovarlo anualmente. ACIC recibió el sello responsable socialmente en Aragón en la categoría de entidad, un ámbito en el que también se distinguió a colectivos de otros sectores, como el servicio del 061 o la Universidad de Zaragoza.